Hola, ¿qué tal? Hoy toca condenar dos agresiones. Una, la que sufren unos periodistas, y otra, la que sufre diariamente la prensa, la misma prensa, los medios de comunicación. Empecemos por la primera. Obviamente hay que lamentar la agresión que sufrió un grupo de periodistas esta semana, que cubría un mítin de Pedro Castillo, una agresión con la que el propio candidato ya ha deslindado, ha rechazado, y que como mucha gente también lamento. Quienes hemos trabajado como periodistas cubriendo mítines, protestas, manifestaciones, y cualquier evento masivo, sabemos que hay un componente de riesgo, según la apreciación que las personas allí reunidas tengan del periodismo en general o de tu medio en particular, ¿verdad? Se pasa miedo, claro que se pasa miedo. Se corren riesgos. Mucho más si eres una mujer, como es el caso de la reportera Stephanie Medina, a quien un energúmeno llegó a patear por la espalda. Y muchas veces te toca poner el cuerpo en nombre de una empresa, en lo que son, pero no deberían ser gajes del oficio. Por eso entiendo la justa indignación de los reporteros agredidos, los colegas. Lo que ya entiendo menos es la segunda agresión, la posición institucional de esos medios y sus soflamas éticas, sus hipócritas condenas morales y sus reclamos casi deontológicos sobre la práctica del oficio, cuando se trata de medios claramente posicionados a favor de una mafia, medios que no respetan las más mínimas reglas del periodismo serio, pero que sí exigen que se les respete a ellos. Y ya no hablo, por supuesto, de los periodistas o reporteros, sino de los dueños de esos medios y de la gente que los manda allí. Que los usan como carne de cañón. Claro que condenamos la violencia sin fisura alguna, pero lo que no podemos hacer es hablar del síntoma sin nombrar la enfermedad. Porque agresión no solo se produce de parte de un grupo aislado de violentos en la calle, agresión también es lo que cometen día a día los empresarios inescrupulosos que usan las ondas que el Estado les alquila para alinearse con un partido corrupto y para defender sus propios intereses económicos en base a la mentira y la desinformación. Lo que hacen los medios mercenarios es atentar directamente contra la salud y el bienestar de millones de peruanas y peruanos. Eso también es otra forma de violencia. Y es terrible que sean sus propios trabajadores los que se vean obligados y obligadas a exponerse ante las reacciones injustificadas de algunos.